La comunicadora no le teme ni a la figura del emérito, Mercedes Milá es presentadora de televisión, ex-participante de concursos de la pantalla chica e incluso aristócrata. Pero también es una voz muy buscada cuando hace falta contundencia en un tópico. Es creíble, coherente y sagaz, incluso si es el rey Juan Carlos el que tiene enfrente o a quien debe definir. Mercedes Milá ha sido una de las grandes defensoras del rey Juan Carlos, claro, en aquellos tiempos en los que todavía el padre del rey Felipe no había protagonizado ningún escándalo de corrupción. Cuando los dramas comenzaron a aflorar ella enseguida tomó distancia y quizás es por eso que su figura no ha perdido valor pese al cambio de opinión. El archivo nos permite viajar al pasado y encontrar auténticas perlas periodísticas. Por supuesto, allí nos encontramos con la reportera, y también con el rey Juan Carlos, dado que ambos son muy relevantes para la agenda mediática. Pero no es su aparición lo interesante, sino la coincidencia de ambos mediante una declaración de Mercedes quien ante una pregunta de Juan de Val en La Roca se animó a ser más tajante que cualquiera. Consultada la periodista por su opinión en relación al regreso del marido de Doña Sofía al país en octubre del año pasado, ella no dejó lugar a dudas. Mercedes Milá sentenció que el rey Juan Carlos no debía regresar al país hasta que su tema con la justicia estuviese completamente resuelto, se probaran sus actos y cumpliese la condena que le correspondiera en caso de que se lo encontrara culpable. Yo no creo que debería volver. Mercedes Milá considera al rey Juan Carlos un hombre inteligente, pero tan alejado de la realidad de España que por eso llegó a cometer semejantes actos. En ese sentido, también asegura que la figura de la reina Leticia es fundamental, ya que, al ser periodista, no puede alejarse de las verdades mundanas y, entonces, no permite que se cometa los mismos errores del pasado. La oriunda de Esplugas de Llobregat dejó clara su perspectiva y es posible que todavía no la haya cambiado. La oriunda de Esplugas de Llobregat dejó clara su perspectiva y, entonces, no puede alejarse de las verdades mundanas y, entonces, no puede alejarse de las verdades mundanas. La oriunda de Esplugas de Llobregat. La oriunda de Esplugas de Llobregat.